ser podcast es Alex Heredia y en la sección fuera de foco el duelo de estrategas italianos las claves del Shakhtar Inter con Marco Rodrigo Azco empezamos Eric Ten Hag sorprendió y divirtió a toda Europa con aquel entretenidísimo Ajax que alcanzó las semifinales de la Champions en 2019 aquel mismo verano vio como volaban De Ligt y De Jong 12 meses después Ziyech, Van de Beek y Serginho Dest abandonaban la nave abandonaban el Ajax buscando recalar en ligas más atractivas y este último verano Onana no ha querido renovar y tras esa decisión el club ha sido el que ha decidido que el meta camerunés no jugara ningún partido más y quedara siempre en la grada le han decapitado aquel Ajax de 2019 con 6 jugadores que eran cruciales en aquel equipo ya fuera de Amsterdam y sin embargo no solo se ha mantenido con un equipo competitivo sino que no ha cejado en su voluntad de jugar un fútbol atractivo no ha cambiado en su idea de tener un Ajax ofensivo generoso en la entrega atrevido y que transmite siempre una sensación de frescura constante igual me estoy pasando un poco pero a mí me parece un digno sucesor de gente muy importante en los banquillos neerlandeses no llega ni mucho menos a ese nivel de los Rinus Mitchell Johan Cruyff Louis Van Gaal y compañía pero sí que sigue la estela de grandes entrenadores neerlandeses de grandes estrategas que han tenido los Países Bajos comenzamos vamos ya con el repaso lo ocurrido en cada uno de los grupos hoy vamos a hacer el repaso de la mano del gran José David López al que tengo ya la escucha hola David ¿qué tal? muy buenas muy buenas Bruno vaya semana de Champions divertidísima la semana vamos al lío empezamos por los partidos que se jugaron en el día de ayer en el grupo del Barça Benfica 3-Barça 0 el Bayern goleó al Dinamo de Kev también por 5 goles a 0 David lo más llamativo el Barça o sea más allá del juego más allá de todo es que son dos partidos seis goles en contra y ninguno a favor y la sensación no sé cómo lo ves tú ahora doble enfrentamiento con el Dinamo de Kev todo lo que no sea sacar seis puntos que no lo veo nada fácil tal y como están las cosas casi te diría que puede condenar al Barça no sé si al Europa League o algo incluso peor mira en otro año este grupo hubiese sido bastante accesible para el Barça incluso en los últimos tiempos en los que el equipo ya le costaba bastante más competir hubiese sido más o menos accesible pero ahora evidentemente Benfica que tiene muy clara la idea que ves al Dinamo que te puede llegar a complicar en algún momento concreto porque tiene algunas cositas que sabe hacer muy bien tiene una identidad muy clara el Bayern ahora mismo está absolutamente inalcanzable y de repente se te convierte que dos partidos en ningún punto sensación verdaderamente de crisis en torno a la idea en torno al colectivo en torno a lo que es el proyecto mucho más allá de lo deportivo con lo cual evidentemente el Barça de repente se ve sumido en una crisis en una bolsa en la que no encuentra escapatoria y en la que la única salida que hay ahora mismo son los resultados va a dar igual que juega mejor o peor ahora mismo en Champions solamente ya no tiene margen de maniobra tiene que ir a ganar y desde luego el doble enfrentamiento del Dinamo de Kiev es quizá Bruno la mejor de las noticias que tiene porque se puede revitalizar le puede dar un impulso definitivo un trampolín en el grupo o definitivamente lo condena porque después ya le tocaría Bayern-Benfica probablemente en un contexto mucho más delicado que el que vayan a tener ahora ahora mismo Bayern 6 puntos el Benfica tiene 4 el Dinamo de Kiev tiene 1 y el Barça se queda en el casillero con 0 puntos insisto ahora doble enfrentamiento entre Bayern y Benfica doble enfrentamiento Barça-Dinamo de Kiev saltamos al grupo F estuviste comentando ayer David ese partido entre el Manchester United y el Villarreal victoria para el United con gol sobre la bocina de Cristiano Ronaldo victoria por 2 goles a 1 partido con muchas aristas yo me fijo sobre todo en cómo preparó el partido Emery con una buena salida desde atrás como habíamos visto ya en el partido contra el Real Madrid y atacando mucho las bandas porque a los extremos del United les cuesta bajar y no tenían los perfiles de los titulares en los laterales no estaba ni Schoen ni tampoco Bambisaka y Jeremy Pino y Dan Juma hicieron trizas al principio del partido en la defensa del United Sí, vaya por delante las bajas del United en defensa vaya por delante que no está Gerard y eso le ha hecho a Emery tener que tomar decisiones seguramente con Gerard sí que estaba jugando juntos ahora se queda al Senegal de fuera de repente ha entrado en el esquema y casi en el plan porque parecía que estaba fuera definitivamente al Cácer y de repente marca el gol pero los mejores como tú decías fueron Dan Juma y Jeremy Pino Jeremy Pino destrozando por su parte a Alex Telles y sobre todo Dan Juma ya no es destrozar es que Dan Juma desmontó completamente en acciones de parado ese equilibrio en estático en velocidad por dentro en diagonales por fuera todo, todo verdaderamente Dan Juma está siendo para mí el mejor jugador del Villarreal el que de verdad le está dando un veneno que muy pocos jugadores ahora mismo tienen tanto en el desborde en el uno contra uno y pese a eso el mejor del partido sin ninguna duda fue de Gea porque sacó cuatro o cinco ocasiones clarísimas el Villarreal se debió ir ya en el descanso con una ventaja incluso más de un gol el United completamente fuera de sí no sabía muy bien sintonizar en medio el campo donde Popa volvió a jugar un poquito más retrasado creo que la llegada de Cristiano en ese sentido ha sacado algunos jugadores que estaban en mejor línea hablo de Greenwood sobre todo que para mí me parece más brillante ahora mismo de los de arriba de hecho él es al final quien se inventa el gol porque la relación del United llega de la nada en una acción que no era ni falta provocada por Greenwood que se la inventó perfectamente después la ejecución en una maniobra perfecta de pizarra donde Alex Tell el acaba golpeando como hacía en su día en Porto ya que se nos había olvidado y el tramo final lo levantan de siempre Bruno es que el United no necesita jugar bien lo hemos dicho siempre nunca ha jugado bien en los últimos tiempos y aún así siempre es capaz al final de competir cuando juega en su estadio evidentemente el tramo final si ves los cambios incluso lo único que hizo es meter más músculo sin ninguna idea Solskjaer verdaderamente tú ves el esquema y ves a lo que juega y todavía quisiéramos saber a qué juega pero como tiene tanto talento individual Bruno Cristiano pues habla por sí mismo la primera que tuvo clara en el partido la lleva adentro Grupo H Volsburgo 1 Sevilla 1 y Salzburgo 2 Lille 1 con estos resultados el Salzburgo queda líder con cuatro puntos están Sevilla y Volsburgo con dos cada uno y el Lille se queda de momento colista con un solo punto le dedicamos la portada del último del especial Play Football Champions a De Gemi porque había provocado tres penaltis pues bien marcó dos goles en su primer partido en casa como titular con el Salzburgo este año en la Champions doblete es verdad que los dos de penalti para a De Gemi nos vamos al Grupo H en el grupo en el que el Zenit goleó ayer por la tarde al Malmo por cuatro goles a cero y el campeón de Europa mordió el polvo Juventus 1 Chelsea 0 David que Chiesa vaya tirando del carro de esta Juve seguramente es de las buenas noticias que puede tener el conjunto de Alegri esta temporada y más si lo hace en días en los que no está Dybala no está Morata la responsabilidad era alta para Chiesa ayer yo fíjate era el partido que más ganas tenía que ver y no tanto por lo que podía dar el Chelsea que de alguna manera extraña ha perdido los dos últimos partidos recibiendo solo un gol pero en una tesitura que quizá no habíamos conocido todavía en el esquema de Tuchel o en sus buenos automatismos defensivos que este equipo reciba goles ya es noticia que encima le pierda los dos partidos pues lo es todavía más pero de la parte Juventina de luego tenía muchas ganas de ver porque a mí me da la sensación de que la Juve ahora mismo está en alfiler necesita resultados más que cualquier otra cosa porque el regreso a Legui no está siendo nada bueno porque la sensación que hay de falta de liderazgo después de Manuza y Cristiano algunos de los jugadores tienen que asumirlo y salvo los de siempre que son Bonucci y Chiellini pues verdaderamente nadie más se está haciendo cargo de esa aureola y quien lo tiene que hacer o por lo menos quien todos pensamos que está destinado a tener que hacerlo es Chiesa y ayer levanta el partido una acción muy buena nada más empezar la segunda parte así que me parece que es un equipo que va a depender ahora mismo de que varios de los futbolistas que tienen que dar el personal lo den cuanto antes y lo de ayer sí que es verdaderamente un trapolín importante insisto no tanto por la imagen porque ahora mismo que necesita este equipo es remar hacia adelante una vez que se ponga en la soltura que intuimos que va a encontrar otra vez con Alegri yo sigo diciendo que la Juventus es un equipo siempre siempre muy competitivo ganó el Paris Saint Germain al Manchester City por dos goles a cero y nos queremos parar primero en ese gran partido hola Fermín Suárez ¿qué tal? muy buenas hola Bruno ¿qué tal? muy buenas ¿le faltó un gran rematado un gran 9 al City? bueno es que al final lo hablábamos y es cierto que con Bernardo Silva ha habido un momento en el que el equipo el equipo pudo marcar que lo tuvo muy claro que fue un remate que era placer y eso significaba el empate claramente pero es que claro meter a Sterling de 9 te hace reencontrarte con esa sensación a principio de curso de es que es mejor fichar un 9 diferencial antes que un Grilis por ejemplo que es un jugador que es muy bueno pero realmente no te da ese punto diferencial que necesitas en ciertos momentos muy concretos para desarmar una defensa tan bien estructurada y ahí hay un problema porque me da la sensación de cierta saturación táctica por así decirlo hay un momento en el que más cosas ya no puedes hacer porque intentas ensanchar intentas meter gente por dentro intentas gente abrir el campo intentas que haya regate pases interiores intentas que Kevin De Bruyne y Bernardo Silva rompan desde la segunda línea intentas presionar muy bien la pérdida intentas transitar con mucha virulencia intentas balón parado que el central divida que tengas el lateral en buena posición intentas muchísimas cosas para realmente desordenar hacer daño y forzar a que la estructura rival sufra pero es que hay ciertos momentos que tú si lo haces tan bien a nivel defensivo como lo hizo el PSG y si tiene una respuesta tan fiable como la que tiene con Donnarumma es muy complicado de penetrar esa muralla y ahí tan solo necesitas un Haaland un Lukaku gente un Lewandowski gente diferencial en espacio reducido que de la nada te pueda sacar alguna cosa positiva es lo que veo en un City que siempre nos queda esa sensación en citas célebres en citas muy grandes de es que lo ha hecho todo claro pero es que justamente tal vez falta un perfil incluso un Gabriel Jesús antes que Sterling para que te dé ese puntito más de colmillo diferencial en el momento que toca para resolver ciertas acciones simplemente por talento natural y yéndonos al otro bando del PSG ¿crees que aportó el equilibrio suficiente Pochettino con el planteamiento que hizo para lo que tenía arriba que era el tridente Messi Mbappé Neymar? Creo que Mauricio Pochettino acierta plenamente en el planteamiento y en la elección sobre todo de piezas sobre todo la gente del centro del campo porque opta por Berratti por Gueye y por Ander Herrera que me parece los tres jugadores que mejor auxilian a los laterales que mejor llegan a las ayudas que mejor se parapetan para meterle mucha protección de espacios de zona de compañeros y eso lo hace muy bien y de alguna forma el PSG lo que hace es estructurar dos bloques bien diferenciados uno con cuatro más tres que resiste muy cerca de Donnarumma con mucha concentración con mucha fiabilidad con distancias cortas aunque el lado vulnerable era el de Nuno Méndez porque ahí Neymar no replegaba tanto y es lo que intentaba poco a poco el City de percutir de girar el juego para Marez que pudiera encontrar un dos contra uno con la figura de De Bruyne entrando desde atrás pero no fue suficiente y fue un equipo el PSG que resistió muy bien con Kimpembe con Marquinhos con un colosal Donnarumma que me parece un gigante marcado a tiranizar la portería mundial en la próxima década y luego tres jugadores arriba más descolgados que es un plan que se acentuó en el segundo tiempo porque en el primero aún compactaron bloque pero en el segundo ya directamente buscaban la transición atacar en zonas intermedias y con esta forma de expandirse el PSG tuvo suficiente para arañar para percutir y luego resistió muy bien cerca de la portería de Donnarumma con cuatro zagueros que respondieron muy bien y con tres por delante que fueron oro puro y es curioso en un envite de tantos quilates de tantos millones de tantos artistas que los mejores de todos sean los gregarios sean Berratti Gana Gueye y Ander Herrera por parte del PSG y también Rodri por ejemplo por parte del City que volvió a hacer un buen partido Gracias como siempre a Fermín Suárez en ese grupo A están Paris Saint Germain y Brujas con cuatro puntos con tres se queda el Manchester City sin puntuar el Leipzig en el grupo B victoria remontando del Atlético de Madrid ganó por un gol a dos en Milán y también ganó y goleando el Liverpool hablábamos hace unos meses decía hace un mes decía David que no olvidáramos al Liverpool como candidato y vaya si es así y bueno victoria remontando y yo creo meritoria del Atlético David que estaba levantando partidos en un contexto en el que antes no solía hacerlo estamos viendo como el Liga algunos partidos lo levanta al final ayer de repente en una situación crítica cuando prácticamente no se había encontrado en ningún momento cómodo en el partido incluso con uno menos el Milan fue capaz de sostenerle durante muchísimo tiempo al final lo levantan dos acciones muy concretas pero casi que me quedo con esa parte porque el Atlético no acostumbraba a tener esa capacidad para en el último tramo de los partidos levantártelo y ayer desde luego fue un punto Bruno en el que era situación crítica que si ayer el Milan lo gana evidentemente hubiese sido un problemón y se lo hubiese puesto muy muy complicado así que esa cara que quizá no conocíamos tanto y que en Europa sobre todo fuera de casa le cuesta normalmente al Atleti pues de repente sumar una victoria de este tipo en un contexto así creo que suma incluso más que los tres puntos porque le va a dar un bálsamo le va a dar una sensación de poder pensar que ahora va a tener un extra en una temporada que no ha empezado nada bien Atlético de Madrid con cuatro puntos es segundo porque el Liverpool es líder con seis está con un puntito tercero el Porto sin inaugurar casillero el Milan la próxima parada la vamos a hacer en Amsterdam porque ganó el Ajax por dos goles a cero ganó también el Borussia Dortmund pero nos queremos fijar en la figura del técnico holandés Eric Ten Hag el Borussia Dortmund Países Bajos tiene una larga historia, una tradición, podemos decir, prácticamente de grandísimos entrenadores que han estado en la élite del fútbol, a pesar de que es un país pequeño, hace ya mucho tiempo, muchas décadas, que siguen entrenando al máximo nivel. Y me quería parar en la figura de Eric Ten Hag, un pedazo de entrenador que seguramente por estar en el Ajax, por estar en la Eredivisie y, bueno, en Champions, hacer lo que pueden, pues no le prestamos la atención que seguramente merece. Para ello hemos invitado hoy en PlayFootball, seguramente el mayor experto que hay de fútbol neerlandés en toda España, que es el gran Alex Heredia. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Un placer, como siempre, charlar contigo. Hicimos hace un par de años o tres un top 10 de figuras, de jóvenes cracks, o que apuntaban a cracks en la liga neerlandesa, y varios, hay que darte toda la razón porque varios ya están triunfando, ¿eh? Sí, sí, muchos de ellos ya han emigrado, los últimos que quedaban parece que ya han dado el salto, y a ver, a ver qué tal en el futuro, porque siguen siendo muy jovencitos, si no recuerdo mal, el mayor debe tener ahora 21 años, así que veremos qué tal. Es brutal lo de la tradición de Países Bajos con los entrenadores, es verdad que es un fútbol que bebe de otras culturas futbolísticas hace muchas décadas, pero, ostras, es que vamos contando entrenadores neerlandeses, empezando, si quieres, para no irnos demasiado atrás, por Rinus Michels, evidentemente hay que seguir por Johan Cruyff, Gus Hiding también, una gran historia también con el PSV y otros equipos, muchos otros equipos en toda Europa, Luis Van Gaal, no conviene olvidarlo, campeón de Europa también con el Ajax, y un fútbol brutal que consiguió con aquel equipo de Ámsterdam, bueno, que la tradición es larguísima, y no sé si, porque a nivel de títulos evidentemente no se puede igualar a los que he nombrado, pero a mí, al menos, me parece que por calidad, Eric Ten Hag, todavía 51 años, para ser un entrenador es joven, opta a estar en la terna de grandes entrenadores neerlandeses, le queda camino por recorrer para igualar a los que he citado, evidentemente, Alex. Sí, a ver, es un entrenador, como bien dices, que es jovencito aún, realmente, para una carrera de este calibre, pero estamos hablando de un entrenador que ha ido muy poco a poco en su carrera, ha ido pasito a pasito, se ha ido formando, de hecho, estuvo en el 2013, me parece, hasta el 2015, o por ahí, con Guardiola en el Bayern, aprendiendo de él, es decir, es un técnico que tiene la idea muy marcada del juego que quiere exponer, y la verdad es que en los equipos que ha estado como en el U3 o en el Ajax, de la 2018-2019, ya se pudo empezar a ver, es un técnico que tiene el fútbol en vena, y que tiene una idea muy clara de que quiere divertir al aficionado, y eso realmente se agradece. Ahora iremos al tipo de fútbol, al equipo que ha construido con este Ajax, pero a mí hay una cosa que me alucina, y es la capacidad que está teniendo para inventarse equipos nuevos, ya no solo para dar entrada a jóvenes de la cantera del Ajax, que eso es ADN puro del equipo de Amsterdam, vender a los de Ligt, de Jong y compañía, y bueno, suplirlos por gente joven que viene entrando en el primer equipo, al principio con pasos cortos, pero luego se empiezan a imponer como titulares, pero esa capacidad para regenerarse, para inventarse equipos competitivos, prácticamente desde el minuto uno, te diría Alex, que es una de las cosas que más me llama la atención de Ten Hag, ¿eh? No, no, eso es formidable, o sea, eso es una capacidad y un trabajo que hay detrás en el propio club, con el trabajo que hay de scouting y todo, o sea, es que aparte el Ajax tiene una ideología de juego, una filosofía muy marcada, entonces es un equipo que a lo mejor muchos jugadores no te pueden encajar, muchos que querrías, tienes que buscar muchos perfiles en concreto, y eso dificulta más aún esta labor de Ten Hag, que sin duda tienen una cantidad de informes, tienen que tener un trabajo ahí atrás bestial, y es lo que dices, el pan nuestro de cada día en el fútbol holandés es que cada año se te van a ir los jugadores que despunten mínimamente, porque la Liga pues realmente está octava o novena en el ranking, digamos que no es de mucho agrado en ese aspecto, y a la que mínimamente destaca un jugador se marcha, aparte son jugadores jóvenes, no suelen ser caros, porque los jugadores holandeses venden bastante barato, en referencia a lo que es el mercado, pero es que Ten Hag siempre encuentra en una mezcla entre cantera o jugadores desconocidos o de mercados menos mediáticos, piezas que le van evolucionando en su idea de juego, digamos, porque no siempre es lo mismo, de hecho este Ajax con el de la 2018-2019 tiene bastantes diferencias, no es el mismo para nada, pero aún así consigue reinventarse, y eso es que sin duda es un trabajo bestial por parte de todo el cuerpo técnico. Contra el Besiktas salió con Pasbier en la portería, más Raui y Blinder eran los laterales, aunque jugaban bastante cerrados, Lissandro y Timber la pareja de centrales, con Edson Álvarez como pivote y Gravenberg como interior, todocampista Gravenberg en todos lados estuvo, Berjuiz en la media punta, la banda derecha para el brasileño Anthony, y la banda izquierda para Dusan Tadic y como referencia ofensiva Sebastián Ale. Me llama sobre todo la atención que es un equipo en el que los centrales tienen una capacidad para salir jugando desde atrás brutal, cerraba bastante a los laterales, a Blind y a Masraoui para evitar los contragolpes del rival y para tener también a los extremos bien abiertos, también en la figura de los centrocampistas estaban claras las funciones, Edson Álvarez más sujetando, incluso haciendo la cobertura muchas veces a los centrales y Gravenberg llegando al área como si no hubiera un mañana y luego los de arriba con mucha movilidad. Me gusta mucho cómo interpreta las jugadas de ataque, porque no es juego de posición al uso, hay mucha interpretación de en qué punto tengo que estar, mucho movimiento, mucho intercambio de posición, por ejemplo, entre Berjuiz y Anthony en el sector del centro-derecha, es que es un equipazo directamente, Alex. Sí, sobre todo a mí lo que me fascina es la capacidad de improvisación o de interpretación, o sea, no es un equipo que tenga, o sea, sí que tiene unas bases marcadas y tal, pero luego es un poco como que se mueven con la libertad de ver qué ofrece el rival, qué situación te vas a encontrar y ahí el jugador tiene que interpretar qué puede ser lo mejor y ese es un poco, yo creo, el secreto, porque como bien dices tú, estamos viendo un equipo que lo mismo sobre papel te sale con cuatro defensas, pero que en el momento de atacar solo te encuentras a Lisandro Martínez, por ejemplo, cerrando en defensa con Edson Álvarez, que es el pivote. Entonces, ¿dónde están los otros tres defensas? Ves a Daily Blink en posición de media punta porque se cierra para que Tadic tenga el carril, luego ves a Timber apoyando a Gravenberg por la frontal del área, entonces es un poco el ocupar los espacios vacíos, en caso de pérdida, tener todo cubierto y recuperar rápido un campo rival. Entonces, como has dicho, es un trabajo fascinante el que tiene Tenac detrás, luego la capacidad de reinventar posiciones, ¿por qué? Con, por ejemplo, David Klassen, que la temporada pasada, no sé si marcó 16 o 18, esa clave como llegador, era un jugador que había sentado a varios de los hijos, como podríamos decir David Neres en la irrupción del IAR 2018-2019, y llega a Klassen y lo sienta porque el perfil de Klassen es algo que no tenía. Entonces, se te lesiona Klassen, en teoría no tienes ningún jugador que te pueda suplir eso, y Tenac piensa en Berhaus como el jugador que va a llenar ese hueco. Entonces, le das otro rol de juego a Berhaus, que viene toda su vida de jugar de extremo, y te encuentras que el rendimiento está siendo increíble, que es un jugador recién llegado, pasa por todo lo que ha pasado, por la traición que supone pasar de Feyenoord a Ajax, y aún así el rendimiento es inmediato. O sea, estamos hablando de una idea marcada, una idea estipulada ya en la cabeza de los jugadores, que simplemente con poner piezas pequeñas, pequeñas novedades, el equipo se ve mejorado, se ve potenciado. A mí eso, de verdad, ayer me fascinó. Nos pedía en Twitter, a los de PlayFootball, el camino es la recompensa, que hablábamos de esa reconversión de Dusantadich a falso 9 del 2019, pero es que fíjate que ahora le vuelve a poner en la banda izquierda, de hecho, junta esos tres media puntitas zurdos, extremo en el caso de Anthony, pero más perfil de media punta, tanto en el caso de Berguis como en el de Tadic, y al final es que no paran de surtir balones a un Sebastián Ale, que lleva cinco goles, y es que no es casualidad porque es que falla, de hecho, dos ocasiones bastante claras en ese partido contra el Besiktas, podría llevar incluso más goles el francés. Sí, sí, digamos que la llegada de Ale ha supuesto un salto cualitativo, porque sí que es cierto que lo que decía, lo que más leído del camino es la recompensa, me parece que has dicho, es que Tadic, como falso 9, potencia mucho las virtudes del Ajax en ese momento, porque, por ejemplo, tenías un jugador como Don Iván de Beek, que te sabía ocupar las plazas que podía dejar Tadic en caso de irse a banda y tal. Lo único que con Ale firmas la referencia que no tenías entonces, es decir, ya estás mejorando el ataque aún, porque encima es un jugador que a mí me parece fascinante cuando está enchufado, y mueves a Tadic a ese extremo que, como has dicho, es regateador, es encarador, tiene una calidad increíble ayer cuando tenía la pelota, o sea, la mimaba de una manera, yo alucino de verdad con Tadic, y encima en ese costado izquierdo ha sabido mejorar aún su rendimiento como 9, y encima al equipo le da muchísima más amplitud, le da una zona más de fijar en ataque, porque Tadic atrae un par de rivales ya por descontado por la calidad que tiene, entonces es que lo de Ale está siendo bestial. Luego tienes a Anthony por el otro costado, tienes a Berhaus por detrás, a Davenberg llegando, es que encima estás acompañado, que casi casi no te tienes ni que mover del área para enchufar todos los goles. Y ayer, como has dicho, pudo irse al descanso con dos, tres fácil, y la segunda parte también un par, y una que recuerda portería vacía, estaba todo el jogo en plena celebrándolo, y nadie entendió cómo se le escapó, pero es una referencia sub-9, que la verdad es que le falta a Batenac, y se está viendo cómo el resultado está siendo inmejorable. Respetando el fútbol vistoso de la escuela neerlandesa de toda la vida, pero yo creo que también reinventando un poco el fútbol ofensivo, es verdad que con una salida bastante académica, que podríamos situar casi en el juego de posición, pero luego, lo que decía Alex, es muy importante, esa interpretación de dónde están los espacios, que permite una movilidad a los de arriba, que en el dogma del juego de posición no está tan clara, hay una movilidad, yo creo, extra, y se ve por ejemplo en la figura de Gravenberg, me parece que es un equipo de autor, absolutamente, y lo queríamos destacar. Te quería preguntar, antes de finalizar, él empieza a ser entrenador de la mano de Mark Overmars, si no me equivoco, cuando Overmars era director deportivo del Go Ahead Eagles, viene marcada su carrera también, por que Overmars es director deportivo del Ajax, apuestan por él y demás. Bueno, de cara al futuro, no sé si les ves vinculados también en un mismo club, porque se habla de la posibilidad de que saliera Overmars, si no me equivoco, Ten Hag tiene contrato hasta 2023, que ha renovado hace poco, sobre todo, ¿cómo ves el futuro de Eric Ten Hag? A ver, como se especuló, perdón, mucho con la salida de Overmars, incluso en las elecciones del Barcelona, cuando salía La Porta, se comentó que él podía ser uno de los directores deportivos, y Ten Hag sigue saliendo ante la mala gestión, o los malos resultados que está teniendo Koeman, se está vinculando mucho con el Barcelona, pero eso se lo preguntaron ayer, por ejemplo, a él, y él dijo que simplemente eran rumores, que eso era para la prensa, para divertirse, ahora él estaba ocupado con el Ajax. Yo sinceramente no lo veo saliendo a mitad de temporada para firmar por el Barcelona, o por el club que sea, pero sí que es cierto que es un entrenador que está preparado para dar el salto al siguiente nivel, o sea, es un técnico muy rico en cuanto a sistemas tácticos, en cuanto a idea de juego, sabe lo que quiere, necesita jugadores específicos, pero si no los reinventa, entonces digamos que es un técnico preparado para el salto, y con Overmars, que encima está haciendo una fantástica gestión, porque todos los chazos, todas las renovaciones los está haciendo él, así que yo no vería descabellado que a final de temporada los dos cogieran y buscaran un reto mayor. Digno heredero de esa gran escuela de preparadores, de estrategas, de técnicos, de entrenadores neerlandeses, y lo hemos repasado con el mejor en cuanto a fútbol neerlandés de toda España. Un abrazo, Alex, hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, un abrazo. Están Dormund y Ajax con seis puntos, evidentemente no han sumado ni el Sporting, ni tampoco el Besiktas. Antes de cerrar, nos vamos a ir en breve con Marco Rodrigo Azcue, la sección fuera de foco, hoy para analizar ese Shakhtar Inter a fondo, pero David, no me quiero ir, no quiero cerrar sin preguntarte tu opinión por lo que pasó por lo del Sheriff. Vaya, que gane en el Bernabéu, a mí de verdad que me alucina este tema. Sí, sí, la verdad. A ver, yo, bueno, en redes sociales, en Twitter, ya sabes, quizás que hay un tiempo, un hilo en el que expliqué muy bien toda la naturaleza de este equipo. Conozco bastante bien a Castañeda, porque hace muchos años, por una anécdota de fútbol de estas que vas preguntando, de repente me llevó su teléfono y lo llamé para otra cosa, y de repente acabó en el Sheriff, me enteré como hace unos meses, tampoco voy a engañar, y de repente me entero que además había marcado un montón de goles en Valdivia el año pasado, y demás. Entonces, he tenido cierto contacto con él, y he ido viendo la sensación que tenían ellos, y cuando hablaba con él, un poco así en Whatsapp y demás, algún mensaje, me venía un poco a dejar la sensación que para ellos, estar simplemente pisando el Bernabéu, porque iba a ser un día de fotos, de diversión, de intentar como sea dar ese salto, pero que bueno, que iban descaradamente, que no tienen nada que perder, y que eso les hacía también muy competitivos, porque creían que el Madrid no se lo iba a tomar en serio. Lo digo desde un punto de vista competitivo, evidentemente, el Madrid siempre se lo iba a tomar en serio, pero la realidad, es que de repente, se te han plantado con dos puntos, o con dos partidos, seis puntos, ganando al Shakhtar, y ganando el partido más difícil del grupo, ante el Real Madrid, a ver ahora, quién le dice a Cristiano, a Till, a Colobos, a Traoré, a Castañeda, que verdaderamente, los tienen que bajar de la nube, porque va a haber que bajar los de la nube, Bruno, porque este equipo, no era nadie, hasta que ahora, de repente, ha enseñado los dientes, y a ver quién le baja de la nube, a un equipo que verdaderamente, se ha dado cuenta, que puede competir con los mejores, casi cuando ni ellos mismos, se lo imaginaban siquiera, el poder estar aquí, así que, esto es lo más bonito de la Champions, Bruno, un equipo de un país, que ni siquiera tiene país, por así decirlo, de un lugar, que ninguno hemos visto, Liga Boldaba, yo lo digo así de claro, nunca he visto un partido de Liga Boldaba, Somos dos, solamente en fases previas, le hemos conocido este año, bien al Serif, hace algunos años, también vimos a algunos de ellos, que llegaban a fases finales, es un milagro, Bruno, y como milagro, hay que aplaudirlo, porque el fútbol necesita milagros. Hasta la semana que viene, gracias David, un abrazo. Un abrazo, Bruno, en esta semana, este segundo episodio, del especial Champions, de Play Football, en Fuera de Foco, que ya sabéis que es la sección, en la que aprovechamos, para fijarnos e indagar realmente, meternos de lleno en algún partido, que está fuera de lo más mainstream, de cada jornada de la Champions, nos hemos fijado en un duelo de estrategas italianos, son dos técnicos muy diferentes, de Zerbi y Simone Inzaghi, y nos ofrecieron, a pesar de que sus equipos, Shakhtar e Inter, empataron a cero en el partido del martes, creo que un espectáculo en lo táctico, en el movimiento de piezas, también hay que comentar algún rendimiento, en lo individual destacado, en ese encuentro que se disputó en Ucrania, nos acompaña esta temporada, ya lo sabéis, Marco Rodrigo Azcue, compañero crack de Noticias de Quipuzkoa, que ya me escucha, hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Bruno, ¿qué tal? Un partido que tuvo miga, que tuvo cositas que destacar, entre dos grandes estrategas, los italianos. Un partido que yo tardé dos horas en ver, porque ahora con las nuevas tecnologías tenemos la suerte de poder parar, darle stop y rebobinar un poquito, y hubo jugadas que hubo que ver dos o tres veces para entender qué estaba pasando ahí. Es buenísimo eso, Marco, porque a mí mis amigos, que no consumen tantísimo fútbol, me dicen, pero no te lo pones en ritmo acelerado, yo digo, acelerado, al revés, lo que tengo que hacer muchas veces es parar la imagen para entender qué es lo que está pasando en el partido, muchas veces. Bueno, vamos si te parece al lío con las cosas importantes que se vieron en ese encuentro. Salió el Shakhtar sobre el papel, era con Piatoff en la portería, Dodó y Smiley en los laterales y Marlon y Matvillenko como pareja de centrales, era una especie de 4-2-3-1, 4-3-3 si se quiere, los pivotes eran Stepanenko y Maicon, una alturita más arriba estaba Alan Patrick en las bandas, la izquierda para Solomon, la banda derecha en este caso, ahora se me ha ido el santo al cielo, en la banda derecha empezó el... Empezó Pedriño. Sí, empezó Pedriño y acabó Tete, porque la señora Traoré que era la referencia ofensiva se lesionó y pasó Pedriño a ser falso no. Bueno, y en el Inter, el 3-5-2 que ya no sabemos prácticamente de memoria, con Jandanovic en la portería, tres centrales que eran Skriniar, Debraich y Bastoni, con los carriles para Danfries y Di Marco, los centrocampistas eran Brozovic, Vecino y Varela, y arriba jugaron Lautaro y Dzeko. Yo creo, Marco, que lo más importante, al menos del inicio del partido, es lo que planteó Dejerbi en la construcción de juego desde atrás, que yo creo que marca al menos los primeros pasos de ese Shakhtar Inter. Sí, yo creo que Dejerbi sabe que este Inter mantiene ciertos comportamientos respecto a la época de Conte, que es un Inter muy agresivo, que va a buscarte, que viene en bloque alto, y lo que quiso buscar Dejerbi fue principalmente generar un 3-3 en zona ofensiva del Shakhtar, de sus tres puntas, con los con los tres centrales del Inter. Que son dos centrales que a la hora de gestionar al futbolista descolgado, yo creo que son bastante efectivos, saben anticipar, saben encimar, pero que una vez que se gira su equipo y tienen que defender a campo abierto, en carreras largas, exponerse a posibles regates, bueno, pues ahí sí que les cuesta un poquito más. Yo creo que Dejerbi quiso fortar este tipo de situaciones, y lo buscó principalmente atrayendo al Inter. Cuando el Inter iba a apretar en bloque alto, dibujaba una especie de hexágono, juntando y apelotonando en muy poco espacio a los cuatro defensas y al doble y al pivote, y cuando conseguía hundir un poquito más al Inter, pues ahí ya vimos una novedad que yo personalmente, así como el hexágono lo conocía, partidos anteriores del Shakhtar, esa forma de juntar una especie de 2-3-2 a defensas y centrocampistas, se quedaban los dos centrales en una primera línea, lo dibujaba una segunda línea de tres, y luego una línea de dos especie de media puntas, a la que se incorporaba el lateral derecho, do-do, empezaban ahí el movimiento de piezas, pues bueno, yo eso no se lo había visto al Shakhtar ni al derbi, y la verdad es que fue una forma bastante curiosa de intentar atraer al Inter, intentar agitar un poco el árbol e intentar encontrar alguna superioridad interior para a partir de ahí lanzar a ese 3-3 que repito, yo creo que buscaba del derbi de sus tres puntas con Bastoni, Skriniar y Debrae. Sí, es que en el fútbol del derbi mucha gente habla de juego de posición y es verdad que hay muchos conceptos del juego de posición, pero lo que busca básicamente es construir desde atrás pero para atraer la presión, que se generen o bien espacios entre líneas o bien espacios a la espalda de la defensa rival y a partir de ahí sí correr, Osasuelo era un equipo que la que encontraba en el espacio Berardi y Boga se ponían a conducir y no paraban y yo creo que la línea que está planteando de momento en este Shakhtar es parecida. De hecho, el envío largo ayer fue un arma muy recurrente por parte del Shakhtar sobre todo en fases de bloque alto del Inter, el envío largo de centrales o incluso de Piatov a la espalda del centro del campo fue un arma a la que recurrió en varias ocasiones. Y si se hubiera quedado en el campo la Sina Traoré yo creo que igual lo hubiéramos visto todavía más algún envío directo para generar tercer hombre para que jugara dejara en alguna descarga algún futbolista de cara al arco de Handanovic. ¿Cómo respondió Handanovic perdón, ¿cómo respondió Inzaghi a lo que había planteado con una posición yo creo el posicionamiento de centrales y de carrileros bastante peculiar hay que decir Marco? Sí, yo leía ayer por la mañana a Inzaghi unas declaraciones posteriores al partido en la gazeta en las que destacaba del Shakhtar la capacidad de regate de sus futbolistas de ataque ¿no? y entonces bueno ya he entendido un poquito lo que había hecho había intentado evitar a toda costa eso que hemos pensado que buscaba de Zerbi ese 3 para 3 atrás de centrales con delanteros entonces lo que hizo fue dejar pinchados en banda con los extremos del Shakhtar a sus carrileros a priori largos que eran Danfries y Marco y Marco unos carrileros que en teoría si nos atuviéramos a sus emparejamientos naturales pues tenían que haber saltado a posiciones un tanto extrañas ¿no? por ejemplo para Di Marco saltar a por Dodó había implicado meterse prácticamente de pivote y para Danfries saltar a Ismaili habría implicado pues saltar prácticamente a alturas muy elevadas del terreno del juego por lo tanto los dejó a los dos con los extremos del Shakhtar dibujó una línea de 5 defensas bastante fija a una costa de tener a Skriniar y a Bastoni a sus dos centrales de los costados saltando y ganando altura a los interiores del Shakhtar así que se dibujó a una línea de 5 en la que muchas veces los futbolistas más elevados no eran los carrileros sino que eran los centrales que estaban a una altura superior a la de los a la de los propios carrileros estaban Bastoni y Skriniar por delante incluso de Dan Fries y de DiMarco lo cual dibujaba una estampa bastante curiosa pero yo creo que fue efectiva yo creo que Kinsdagi esperaba algo así por parte del Shakhtar lo tenía preparado y yo creo que surtió bastante bastante efecto porque apenas pudo encontrar superioridades interiores el Shakhtar para posteriormente lanzar algún tipo de envío en profundidad a los atacantes Hay otra cosa interesante y es como planteó la presión de Djerbi porque Varela que normalmente juega de interior derecho ayer al menos empezó el partido de interior izquierdo por la entrada de vecino el uruguayo jugaba como interior a la derecha que daba de Brozovic Varela quedaba a la izquierda del futbolista croata y lo que quería evitar de todas todas de Djerbi es que el equipo saliera cómodo por la zona en la que estaba Stoni que es buenísimo con el balón en los pies en esa pierna zurda que tiene Di Marco le da buena salida también ahí desde el carril y evidentemente estaba Varela en ese interior y situó sus piezas por decirlo así Marco para evitar que al menos la circulación en esa zona fuera cómoda Sí situar piezas y orientarlas y orientar sus respectivas presiones tenemos que decir que Bastoni en su sector tenía a Di Marco y a Varela para iniciar las jugadas del Inter y que en cambio en el otro sector aún siendo el central del costado Striniar que es un futbolista también con bastante buen manejo de balón pues bueno sus socios más cercanos serán un Brozovic vecino y un Danfries que bueno es más profundo que otra cosa tampoco es un futbolista que participe con mucha efectividad en asociaciones en espacios reducidos entonces bueno lo que hizo lo que hizo de Derby fue principalmente cuando Bastoni conducía intentaba iniciar un ataque lo que hacía era tapar con el extremo de ese costado en lugar de acosar a Bastoni le tapaba el pase exterior le tapaba el pase hacia Di Marco y a su vez colocó a Stepanen con una especie de interior diestro para encargarse del marcaje individual a Varela con lo cual forzó al Inter a empezar las jugadas por el otro costado que este es un guante que ahora veremos que recogió Inzaghi sí, sí lo recogió para empezar con el posicionamiento de sus futbolistas en salida este año hemos visto incluso en partidos del Inter que Brozovic bajaba a línea de centrales y lo que hacía era meter a Skriniar y a Bastoni de laterales es decir hacía una salida de cuatro en la que estaba Debraich y Bastoni como centrales por decirlo claramente y casi en posición de laterales Skriniar y Bastoni en el partido del martes hizo alguna salida de cuatro en algún momento pero era con las piezas puestas de forma diferente Marco Sí, a ver hubo salidas de cuatro de todo tipo y condición Es verdad es verdad sí Yo creo que el principal elemento en común de todas estas salidas de cuatro fue que los socios de Skriniar a priori menos hábiles con el balón fueron elementos fijadores Brozovic bajó a veces al centro de la desmesa para fijar el salto del delantero centro del Shakhtar muchas veces también vecino caía a lateral derecho para fijar al extremo del Shakhtar y lo que buscaba principalmente era que Skriniar se rodeara a su vez de futbolistas digamos que más amables con el balón en los pies porque muchas veces el propio Debraich subió la posición de pivote bajó a ella también desde el interior Varela y bueno en base a este nuevo funcionamiento el Inter empezó a contrasalida y en líneas generales y haciendo un resumen de lo que sería esta primera parte del partido pues yo creo que fue claramente de menos a más el Inter se vio bastante exigido al principio y fue poco a poco entrando en el partido gracias a los ajustes de Inzaghi para llegar al descanso pues dentro de un trámite bastante equilibrado siendo incluso originalmente superior el Inter y habiendo disfrutado de ocasiones para adelante yo creo que mayor número que el equipo local No sé si la pregunta es demasiado directa pero en cuanto a conclusiones del partido ¿quién crees que fue mejor? ¿quién se impuso? ¿en qué aspectos del partido? Yo creo que es un partido con muchos matices con muchas aristas difícil sacar conclusiones así muy contundentes Categóricas sí, sí Sí, pero te decía ahora que hay muchas aristas en el partido y mira, por ejemplo ocasiones de gol en cuanto a cantidad y claridad yo creo que aunque la más clara es del Shakhtar yo creo que haciendo un computo general de cantidad y calidad de ocasiones yo creo que el Inter tuvo más y en ese sentido estuvo más cerca de la victoria que el Shakhtar lo que pasa es que también pienso que la calidad de las ocasiones en cuanto a su origen fue superior el Shakhtar en este apartado ¿por qué? porque si bien las ocasiones del Inter fueron más numerosas también pienso que su origen estuvo en acciones que forman parte del fútbol obviamente y que se trabajan como todas como puede ser transiciones tras robo acciones a balón parado pero bueno fueron acciones ya te digo que pueden ser perfectamente trabajadas pero que no formaban tanto parte del plan como si las que generaron las ocasiones del Shakhtar quizás el Shakhtar tuvo menos ocasiones pero yo creo que las que tuvo se las generó gracias al plan de partido con el que se dio al campo yo creo que todas las ocasiones del Shakhtar llevaron el sello del Derby y fueron digamos que el fin a acciones muy trabajadas y que se vieron claramente sobre el campo yo coincido diría que Simone Inzaghi utilizó bien la calidad el tipo de características de sus futbolistas y Derby en algunos momentos del partido utilizó muy bien la pizarra y más o menos eso define un poco lo que fue el partido que estoy absolutamente de acuerdo con como lo definía Marco por cierto Marco te sabes ya todo del Mónaco que lo tenéis como rival hoy si además lo tuve fácil porque como aquí en la noventa se jugó un amistoso Real Sociedad de Mónaco hace solo mes y medio pues bueno eso que tenía ganado pero sí la verdad es que preparar el Real Mónaco de esta noche me ha venido bien en todos los sentidos porque he podido ver al propio Mónaco y ver también al Shakhtar ver aquella eliminatoria de verano de Champions yo creo que hubo un partido para cada equipo fue tremendo para el visitante en ese caso correcto se salió el Shakhtar en la ida y ganó y se salió el Mónaco en la vuelta pero mira por diferencia de goles al final acabó pasando el equipo de Derby pues suerte en el partido y como siempre muchas gracias Marco hasta la próxima un abrazo un abrazo Bruno hasta aquí el segundo especial Play Football de la Champions con la jornada 2 una jornada llena de contenido de cosas muy chulas y esperamos que hayáis disfrutado el programa tanto como nosotros ya sabéis que si nos queréis dejar comentarios os leemos en el programa preguntas lo que os dé la gana en los comentarios de iVox o también en arroba play football en twitter arroba play football nos escribís ahí y Martina Galucci servidor os contestamos nos podéis consumir evidentemente en ser podcast para eso está pero también si elegís otra plataforma de audio como Apple Podcast como Spotify como ya lo hemos nombrado iVox Google Podcast evidentemente estamos ahí también si nos dais cariño si seguís el programa si os suscribís al podcast si nos dais like según en la plataforma en la que lo escuchéis pues mejor que mejor nos vamos siempre con un audio vamos a escuchar escuchando a un entrenador enamorado de un jugador que no tiene en este caso a Guardiola hablando de Marco Berratti que volvió a los terrenos de juego he's an exceptional player because he's under pressure have the calm to give one extra touch and in that moment create extra passes behind our midfielder players yeah he play I know the character personality that he has and he did it again I'm happy he's back I'm in love Guardiola que está enamorado del bueno de Marco Berratti nosotros nos vamos volveremos el lunes con más Play Football os recomiendo que no os lo perdáis porque vamos además con nuestro segundo episodio de la sección que hemos estrenado de Genios Olvidados hasta entonces sed felices adiós run fast for your mother and fast for your father run for your children for your sisters and brothers leave all your love and longing behind you can carry it with you if you want to survive the dog days are over the dog days are done can you hear the whole say suscríbete a Playfoot todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube disponible los lunes a las 10 de la mañana Cadena SER La Radio